Siento el asombro de un trance nunca solitario En los mapas me pierdo Pues vamos a ver cómo estamos gente, espero que estéis todos bien, estéis sanos y salvos Si os estáis cuidando y todo eso, hoy tenemos algo un poco diferente La variedad está al gusto, eso que era, era un anuncio de algo No sé si era Ferrero Rocher o Avecrem, lo mismo es, los dos tienen porquería Vamos a escuchar a Manolo García Pájaros de Barro Manolo García es alguien que tenía apuntado aquí en el librito desde que llegamos a 30.000 suscriptores Y todavía tengo mogollón de gente apuntada, pero es que no hay suficientes horas en el día Pero esta vez estaba mirando rápidamente la descripción y todo eso y he visto que tenía la letra Entonces digo, mira Luis, oportunidad perfecta, léete la letra de una vez, por todas No sé de qué va a ser la canción o lo que sea, pero hay como un verso que me ha gustado mucho La quería compartir con vosotros rápido Decía Brutal, eso me encanta A ver ahora cómo lo ponen con la música y todo eso Ya sabéis que igual, lo más seguro es que ni me de cuenta lo que estén cantando Pero vamos a darle, voy a hacer un esfuerzo Pero nada, Manolo García Pájaros de Barro Otra cosa que he visto rápidamente en la descripción Cuando estaba viendo el copyright, porque me ha entrado un poco de acojones Porque ponía Sony por ahí Pero pone en el copyright en YouTube Que la canción Pájaros de Barro, pero la artista es Niña Pastori No sé si esto es un cover No sé si es un rollo copyright aquí diferente No sé, me dejáis saber en los comentarios Me ilustráis Pero bueno, vamos a darle a caña Si sois nuevos al canal, darle a suscribir Dejarme un comentario con recomendaciones Y si tenéis dos minutos de vuestro tiempo Podéis mirar los enlaces en la descripción Me podéis seguir en Instagram Podéis apoyar el canal invitándome a un cafelito O podéis compraros una camiseta también Y nada, vamos a darle a caña Luis Que eres un pesado Madre mía Madre mía del amor hermoso Vamos a darle, a ver La voy a cagar, lo sabemos todos Sobre todo por las mañanas Hay un nivel de... El nivel es altísimo en cuanto a cagarla Vamos a seguir Spacebar Me gusta ya las palmaditas Como están grabadas Suenan bastante secas Pero todavía puedes oír el sonido de la habitación Y luego, desde luego Creo que es una grabación analógica Porque puedes oír un poco del ruido No sé exactamente qué frecuencia es Pero no me voy a poner técnico Vamos a seguir Esa guitarra con la modulación bastante extrema Y haciendo esos bends un poco microtonales Ya me tienen aquí un poco bastante ganado Eso lo hacían mucho bandas en los 90 Como Stone Temple Pilots y Alice in Chains Me arrastran a playas desiertas Hoy cierro yo el libro De las horas muertas Hago pájaros de barro Hago pájaros de barro Y los echo a volar Por si el tiempo me arrastra La armonía esa por encima ¿Qué me dices de eso? Por si el tiempo me arrastra Y un azul Hoy rechazo la bajeza El abandono y la pena Ni una página en blanco más Siento el asombro de un trance En un té solitario Ahí el bajo y la batera ¿Qué? Con el Siento el asombro De un trance En un té solitario En los mapas me pierdo Por sus hojas navego Ahora so... Acordeón Me han metido el acordeón Vámonos Cuando el mar Quiero lejos Ante el tiempo Ya no subo La encuesta Que me lleva a tu casa Las armonías con las voces Son impresionantes Estoy flipando Ya no duerme mi perro Junto a tu candela En los vértices del tiempo Aridan los sentimientos Hoy son pájaros de barro Que quieren volar En los valles me pierdo En los carreteras duermo Ahora sopla el viento Cuando el mar Quedo lejos Hace tiempo Cuando no tengo barca Remos ni guitarra Cuando ya no canta El ruiseñor de la mañana Ahora sopla el viento Ahora sopla el viento Cuando el mar Quedo lejos Hace tiempo En los valles me pierdo En los valles me pierdo Ah mira Ya está a punto de acabar Iba a decir ahí El bajo El sonido del bajo Y lo consistente Y prieto Que suenan Las frecuencias bajas En la mezcla Me ha recordado mucho Al concierto Del directo En el teatro De Mérida Ese de Robe Impresionante esto No me lo esperaba Para nada Acabo de fliparlo Me ha dejado esto Vamos Esto me ha parecido Súper Súper original Porque es como No es No es Flamenco Pero tiene Tiene ese aire ¿No? Sobre todo Con las voces Tiene como Ese aire Del sur de España En cierta manera Pero es como No sabría No sabría Cómo clasificarlo Esto Porque tiene Un poco de tintes pop Pero tiene luego Unos tintes Bastante Progresivos Experimentales En cierta manera Pero No sé Tiene una Musicalidad Muy muy interesante Entre los arreglos Con el acordeón Que me flipan Luego Los arreglos Con las guitarras También La guitarra española Y la guitarra clásica Ese rollo más Limpio y acústico Pero luego Mezclado con las eléctricas Con una modulación Súper extrema ¿Sabes? Le da un rollo Medio Noventas ¿No? Y todo eso Y luego el bajo Y la batería La batería El bombo Ese bombo sonaba Vamos Que me estaba haciendo El corazón contento Cada vez que le daba El bombo Ese batería Pero luego Como estaba tocando No me acuerdo Cómo se llaman Estas baquetas Mira que Tengo que Tengo que Estos en español Porque estoy fatal En inglés se llaman Rods Pero El rollo con el que tocaba Si me estaba recordando Mucho a los MTV Unplug De estos que hacían Mucho en los 90 Bandas de rock Y todo eso Pero súper súper Interesante esto No me lo esperaba Para nada Y lo es siempre Se me ha ido la olla Y no he prestado Mucha atención A la letra Pero lo que son Los arreglos vocales Me han flipado Y tiene una cosa El aire este No sé Sabes Igual Me mata la gente Que es Tradicional Del flamenco Y todo eso Pero Hay una cierta manera De cantar Que Y no sé De dónde viene Este hombre Si te digo la verdad Pero Hay una manera De cantar Que tienen Los artistas flamencos O los que se influencian Los que sienten Influenciados Por el flamenco O del sur Tiene una cierta manera De cantar Que es muy Muy especial En cierta manera Si lo puedo comparar A algo Para mí Es como por ejemplo El country En Estados Unidos Son géneros Totalmente diferentes Pero cuando oyes Una voz country Sabes que es country ¿Sabes? Tiene En inglés Lo llamamos Un twang Y aunque yo Por ejemplo No soy El fan más grande El country ¿Sabes? Hay de todo Hay cosas que me gustan Hay cosas que no me gustan No es que sea mi Género Al que vaya directamente ¿No? Pero es Es increíble La capacidad Que tienen Esos cantantes De cantar así Me pasa lo mismo Con el flamenco ¿Sabes? Es un estilo Y un arte Tan único Y tan especial ¿Sabes? Que cuando lo oyes Es inmediato ¿Sabes? Lo sabes Esto es flipante Me ha recordado También mucho La grabación Y algunos de los arreglos Y estilos A rollos Del jazz fusion Latino contemporáneo Y cosas así El sonido Tenía ese No sé Estoy Me quito el sombrero Con este No me lo esperaba Para nada Muchísimas gracias A la gente Que lo ha recomendado Desde luego Que habrá que escuchar Más de este hombre Esto es un Un descubrimiento Un descubrimiento Pero nada Si sois nuevos Al canal Ya sabéis que hacer Darle a suscribir Si os ha gustado El vídeo Darle un me gusta Para los algoritmos Ayuda muchísimo Al canal Y nada También Si tenéis dos minutos De vuestro tiempo Mirad los Los enlaces En la descripción Abajo Me podéis seguir En Instagram Podéis apoyar El canal Invitándome a un café Os podéis comprar Una camiseta Mira hoy llevo yo Una de mis camisetas También Pero bueno Podéis apoyar El canal así Y así Seguimos haciendo vídeos Y mira Igual un día Esto se puede Puede ser Una manera de vivir ¿No? Pero bueno Muchísimas gracias Por todo el apoyo Espero que estéis Todos sanos y salvos Cuidarse Un besazo Y un abrazo enorme A todo el mundo Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!